Anuel está en un tremendo problema millonario, va a tener que pagar más de un millón de dólares. ¿Tacer qué es lo que está pasando? Pues como tú sabes te lo cuento todo y vamos a ver la noticia. Tendrá que pagar Anuel AA 1.7 millones de dólares. El juez federal, Pedro Delgado, dio una orden parcial para que Anuel le pague a Agencia Buena Vibra Group, la parte demandante, en un caso por incumplimiento de contrato. Anuel, bueno, Emanuel Gazmé Santiago, nombre de pila del artista urbano, debe desembolsar 960.000 dólares como reembolso a la Agencia por Pago Zufa de Ultimate Fighting Championships a la UFC, ¿no? También tiene que pagar 500.000 dólares directamente a la UFC y 10.000 dólares por servicios retenidos por el demandante en conexión con los visuales para el artista conocida como Yaeli, la más viral. Otros 200.000 dólares a la agencia mencionada anteriormente, Buena Vibra Group. Esto es muy fuerte porque como compensación por los servicios de la agencia de publicidad provisto al demandado en conexión a la UFC. Por último, tendrá que cubrir los costos de la demandante durante el proceso legal, de la parte demandante. Cantidades que están por ser aún determinadas. Podría llegar, no sabemos, si a los 2 millones de dólares por un incumplimiento de contrato en el que tiene que ver también Yaeli la más viral. Yo quiero preguntarte qué piensas de este suceso y qué opinas. No olvides darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte. Gracias por haber llegado aquí. Una vez más, te deseo bendiciones y éxitos. Cuídate mucho y muchas gracias.